¿Cómo crees que tiene oyentes Ice Spy por la música que hace? ¿Cómo de lo huevos? ¿Por qué c*** crees que la gente escucha Baby Tricks en España? ¿Por qué hace buena música? Cállate encima. Venga, por favor. Me jodas, tío. O sea, la mayor parte de los artistas tienen oyentes porque la gente idolatra a sus físicos, porque les encanta quiénes son. Mucho más importante que la colabo de un tema sea con alguien que estéticamente esté bien y sea famoso a que sea un buen artista. ¿De ahí? ¿De la movida de cómo la enseñan? Por eso todo el mundo que hace música tiene una estética muy marcada. Por parecer súper relevante en el tema de la moda, llevar cosas súper estambóticas, ser una moda muy, muy marcada por elementos raros que nadie se pondría porque van vestidos como gilipollas, pero como eso viene a la junta y le gusta porque son atrevidos, chocantes, rompedores, etc. Creo que eso sí. Además, en mujeres suelen ser gente que baila mucho, gente que muestra mucho su físico y a lo mejor no sabe quién es eso. Es lo que creo. ¿Y qué opinan de que exista un canon de belleza establecido? Porque eso, el tema del peso puede ser un factor, pero por ejemplo en la tele tampoco se ven personas con los dientes. Decidme, un artista... Voy a hablar de dientes, aquí entro yo. Decidme, un artista... Pedro hablando, esto es hito también, ¿eh? Que esté en el top, que diga, bro, está en el top. Y no sea atractivo físicamente, o sea atractiva físicamente. Un artista, uno, quien sea, en el top. Magus y Ricky David, nosotros somos dos bellezones. No, no, que esté full en el top, a la altura de Quevedo, de Rosalía, de, pongamos, de Michael Jackson, de Peña, que le escuchaba todo el mundo. Quevedo. Quevedo me parece bastante estándar. Quevedo no tiene sobrepeso, no es feo. No, tampoco es un bellezón de guapo, pero sin mal. Bad Bunny me parece una persona atractiva. Pero Bad Bunny tiene un atractivo que a las tías se pueden volver locas viendo Bad Bunny. Con el radio que tiene, es lo que lleva. Peso Pluma, mira, es un buen ejemplo. Peso Pluma es feo como pegarle a un padre con la escobilla del vato en el día de Navidad. Peso Pluma es feo de cojones. Tú eres imbécil. Porque está con Nicki Nicole y me meto los cuernos. También descartado. También te digo, yo creo un poco, esto lo tengo que decir, que el éxito de Peso Pluma es nada más que el mexicano, creo. O sea, creo que Peso Pluma tiene lo que tiene porque ha sido como el artista que ha hecho los coros, ¿cómo se llama? ¿Los corrillos tumbados? ¿Los corrillos? No sé cómo se dice. Los ha hecho conocidos y México es tan grande que lo han dirigido mucho para colaborar con otros artistas. Pero más allá de eso, Peso Pluma en su propio audio derecho no ha colaborado con nadie, si no fuera por México, es lo que digo. Peso Pluma es lo mismo que hace. Si habiendo nacido en Uruguay, no lo escuché bien ni pico. Jotas de Reyes, sí, es verdad. Bueno, Jotas de Reyes no está en el top. No está en lo más escuchado de él. O sea, es un artista tocho, ahora es grande, pero no lo puedo hacer para antelero. En Peso Pluma, actualmente. Yo estoy hablando de artistas que digas, o sea, Anuel. Anuel, ¿qué pasa? Es más feo que una piedra, pero Anuel sí que puede verle una estética que las tías se vuelvan locas, tío. Porque la misma vivita que te cambia a ti una persona con estudios, con capacidades, con talento natural y con objetivos en la vida por el moja del chándal del PSG, es una tía que también se quedaría con Anuel, antes que con un tío, ¿sabes? Entonces, esto de estudio Anuel no lo veo estéricamente atractivo, pero digo, hostia, puedo entender que es un flow que le gustará a ti, ¿eh? Entonces lo... Y Duki, guau, Duki, un... Tío, es un artista que te p***o c***ar. Hostia. De cara a poder definirlo como una persona que si te la cruzas por la noche y no sabes quién es, te cambia de acera porque va con la cara tatuada, tiene pinta de expresidiario y tal. Si no sabes la de tías que quieren que le meta la p***a a alguien así, o sea, pero hasta esa c***...